¡Estamos de regreso! Yo estoy viendo Vika todavía aquí. Y hoy vamos a empezar con nuestra dinámica Cráneos sin cerebro. ¿Sin cerebro? Cráneos sin cerebro. ¡Ay, a la vida! ¡Buenos días, queridos compañeros! ¡Ay, a la vida! Hemos llegado a su segmento favorito, Cráneos Compañía Anónima. Compañía Anónima. ¿Dónde están las barras de Sara? Le echó un poquito para atrás para pasarla, así en círculo. ¡Las de Amael! ¡Oye! ¡Las barras de Marcela! ¡Oye! ¡Comenzamos con la primera categoría! Aquí está dándolos todos. Oye, bueno, vamos a empezar. ¿Cuál es la primera pregunta? Pastillas para la alergia. ¡Oye, no! ¡Atención! ¡Atención! ¡Mi hija es alérgica, ¿oíste? ¡Atención! Alcantarilla redonda. Lo peor que te puede pasar cuando vas camino a la playa. El juego comienza en 3, 2, 1, Que se te plate una llanta. ¡Que llueva! Ajá, que se te quede el vestido de baño. Que se te quede el cooler. Oye, empecé a otra cosa. ¿Qué? No lleves la comida. Ya, que se te queden las toallas. Que se te dañe el auto. Alerta de aguamala. Eso, que no lleves comida para picar. Ya lo dije. ¡Oleaje sin viento! No dice eso. Que sin aprob no te dejes entrar a la playa. Que no haya espacio en el bote. Que se te quede... Ya, quítalo. Quítalo. Se te plate un carro. Ya. ¡Tiempo! Ya, eso yo lo dije. Ya. Esta categoría ha sido empatada por Amael y Sara. Siguiente categoría. Yo acabo aplaudiendo. Siguiente categoría. Atención. Objetos en una habitación de soltero. Eso es trampa. Eso es trampa. Condones. Ay, Amael. Muevete. ¿Qué pasó? Cerveza. Cerveza. Fubricante. ¿Por qué? Oye, eso qué es. Póster de mujeres en bikini. Rápido. Una cama sin sábana. Revista Playboy. Rápido. Fotos de Marcela. Oye. Rápido. Unas toallas. Rápido. Tienes de moho. ¡Tiempo! ¡Hacha la vida, Dios mío! Lo siento. Categoría ganada por el caballero del programa, Amael Candanero. No, no puede ser. Ya no me acuerdo. ¿Qué es eso? ¿Qué te pasa con vosotros? Y lo sabes. Siguiente categoría. Ya no me acuerdo. Voy a llorar. Ingredientes para hacer una sopa. El juego comienza en tres. Oye, me toca empezar. ¿En serio? Agua. Sal. Culantro. El pollo. Porque a mí me gusta el zancocho. Ajinomoto. Una estufa. Ñame. Pimienta. No. Sí. Sal. Ya lo dije. Ajo. Ajo. Ya lo dije. El cubito ese es el pollo. Ya no, no, no. No lo dijiste. Gas. La file. Está bien. Tiempo. Es que el cubito nada. ¿Qué cubito? ¿Qué cubito? ¿Qué de eso de jugar? Armar rápido. No va. Yo sé cuál cubito era ese. Hubo un empate en esta categoría por parte de las dos señoritas, Sara y Marcela. Jamael ha acabado ni eso que hiciera comida. Marcela. Marcela hizo que era comida. Oye, yo dije estufa. Repitió, repitió sal y ya había sido dicha. Pero había ido cubito. Ay, yo ve. Ajá. El cubito no era el mismo. Siguiente categoría. Next categoría. Cosas que encuentras en un concierto. El nuevo comienzo. Boletos. Cantantes. Wow. Gente. Serio. Sillas. Rápido. Seguridad. Rápido, rápido, rápido. Luces. Rápido, rápido. Mesa. Rápido, rápido. Bocinas. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Eh, 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 eh. Escenario, escenario. Rápido, pancartas para el artista. Rápido, rápido. Exacto. Boletería. Rápido, rápido. Los stand de las del guaro. Rápido, rápido. Comida. Rápido, rápido. Sillas y mesas. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Soda. Rápido, rápido. Luces estroboscópicas. ¿Qué? Café. Tiempo. ¿Qué estás a...? Sara. Voy al café, ¿no? No, 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 no. No. ¿Qué estás sumando, pedo? Tú me vas a un concierto y Jairo va a tomar café. Oye, yo tomo café. Yo llevo mi café así, así lo llevo para los conciertos. Porque tú eres... Categoría ganada nuevamente por las dos féminas. Pero, ¿por qué? Todo gira, Marcela. Todo gira nuestro calor. Yo no fallé ninguna. ¿Cuál fallé? A ver. Siguiente categoría. Estoy haciendo un poco. Personajes de películas de acción. ¿Qué? El romano del canto. Rápido. Rambo. Robocop. Eh... Avengers. Terminator. El personaje, no la película. Ahí, no me molé. Capitán América. Ok, Thor. Iron Man. ¿Ya dieron dos, mis a ver? Hulk. Capitán América es distinta. Ah, ya está bien, pues. No sabes qué es. Aquaman. Ya. Ya. Wonder Woman. Me lo quito de la mano. Ah, ya. Esa es una película de acción. Capitán Cobra de... Robin. ¿Qué estás hablando? Oye, ese es personaje de acción. Ahí alas en... Ya, quítate la... Scarface. Nada. Tiempo. Gané. Gané yo. Gané. Marcela no gané yo, porque yo lo dije todo completo. Gané yo. Esta categoría ha sido ganada por... Sara. Marcela. Amores. ¿Por qué? 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 Usted dijo Avengers y Avengers y Avengers es una película. Y yo le dije bien para... Hay que cortar la manzana. Usted se dejó arrebatar la manzana. No, Sara. A ver. No, yo no. Hay que cortar ese punto. Sí, señorita categoría. Porque gracias a aquellos de Avengers. Ellos acordaron de todos los superhéroes. Señorita, sentadas, por favor. Eso sí, ¿verdad? Está acabada. Siguiente categoría. Dejen de soplar, producción. ¿Quién era? ¿Quién sopló? ¿Quién sopló? Lobos. Animales de clima frío. Pingüinos. Ya no, ya te había dicho el tuyo. Me tocaba a mí. Pingüino. Me toca a mí. No, esa no. Pingüina. El panda, dale. ¿Tú no has visto el panda en la nieve? La foca. Ajá. 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 El pingüinito. Dale. Ajá. Los osos. ¡Tiempo! Ya lo dijeron. Osos, ya lo dijeron. El digo polar. Osos. Bueno. Oso. El otro oso lo es. El grizzly. El oso, el oso, el otro oso. Categoría empatada. El oso chocolate. Categoría empatada por Marcela y Amael. Ahí hay. Ahí hay payola. No, no te quieren. Ahí hay payola. Ahí hay payola. Atención. Atención. Vamos a comenzar. Siguiente categoría. Hoy no hay B. Nombres de canciones del género salsa. El baile comienza en tres. ¿Por qué? Tu amor me hace bien. Tu amor es como el vino tinto. Ya. La flor. Ya. Amor es como el nuestro. Quedan ya muy pocos. Ya. Ya. Tú, me toca a mí. No, me toca a mí. La virilumina. Ya. Eso es merengue. Periódico de ayer. Eh. Dame, dame, dame. El Nazare no me dijo. Eh. Tiempo. No, 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 no. Categoría ganada por nuestro chef Amael Candeludo. Ahora vas a comer de nuevo. Ahora sí vas a comer. Así que vale. Así que si no, no hay comida. Atención. Aquí vamos a ser muy estrictos en la siguiente categoría. ¿Por qué? No se aceptan inventos. Canciones de salta. Nombres con la letra Y. Y. El juego comienza en griega. Yajaira. Yasmín. No te toca. Sí me toca. No. No te rogues. Es así, Yadira. Yasmín. Yesenia. Yomara. Yafio. Ya. Yuca. Yomaxi. Yomarixenia. Yubelkis. Rápido. Yatsuri Yamine. Ya. Yaki. Coge. Tiempo. Esto con J. No, mi amor. Hay otra Yaki con J. Mi amor. Marcela y yo empatada. Mi amor. Ya mal. Marcela y yo empatada. Yo saqué el cálculo. Marcela y yo empatada. Categoría ganada por las dos presentadoras. Buen lujo. Esplendor. Mira, saludamos a todos. Atención. Siguiente categoría. Vamos a darle a Amael que inicie en esta oportunidad. Pobrecito. Atención. Títulos de series de televisión no animadas. Títulos de series de televisión. El juego comienza en tres, dos, uno. Frente. La casa de las flores. Ajá. La casa de papel. La casa de papel igélico. Así. Lazy. Ok. Dumbo. Ya. Blind spot. No animada. No animada. Míralo, ve. Maguídez. Los magníficos. Ay, Dios mío. Suits. CSI, Miami y LA. Beverly Hills. Beverly Hills. Tiempo. Esta categoría ha sido ganada por Amael, no por Sara, porque Sara mencionó series de la cadena de internet, no de televisión. Y se dijeron de televisión. Eso no, pero no especificaron. No, no, no. Se dijo series de televisión. Mi amor, Netflix. Por eso se lo dan en la televisión. Netflix se proyecta en la tele, es de televisión. Exacto. No, señorita, es de una red de internet, no es un canal de televisión. ¿Dónde está mi barra? Siguiente categoría. Si nos la perdiéramos. Siguiente categoría. Yo estaba inspirada. Atención. Animales en peligro de extinción. Amael. El juego comienza en tres. Tal vez. ¿Sabes? ¿Cómo es el que se llama el que se quemó? No sabes, no sabes, no sabes. No te toca. El águila arpía. La rana dorada. Mentira. ¿Qué señora? El hondo perezoso. El tapir. La tortuga de allá. Mentira. Hay una tortuga seguro. Rápido, rápido. Dame esta vez. Ya, ya. Dame. El tigre, bengala. La salamandra gigante de Japón. ¿Qué estás hablando? ¡Tiempo! El jaguar. El jaguar. El jaguar no. El jaguar. La ganadora de esta categoría es Marcela Barnes. ¡Trampa! No ganó, no ganó. Ella no va al igual que no existe. Ok, vamos a dar el conteo final, señores. Otra, otra categoría, otra categoría. Está encendida. En tercer lugar, Sara con un punto y medio. ¡Aplausos! Amael, en segundo lugar, con tres puntos. Y Marcela, en primer lugar, con cuatro puntos. La corona. Agarra tu corona. Gracias a mi mamá, a mi papá. Por haberme preparado. Gracias. ¡Aplausos! Señores, no. Mala esta reina, mala. Chao, chao.